No Solo Delfi, episodio 61. Bienvenidos a nosolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Soy Emilio Pérez, MVP Embarcadero de España, y si internet nos ha caído, al otro lado del micro tenemos también a Joni Suárez, MVP de Embarcadero y de Sencha, y que vive en Cali, Colombia. Hola Joni, ¿qué tal? ¿Qué te parece el cambio de escaleta? Pues está buenísimo el MVP de Sencha también, ¿no? Hombre, tú lo eres, yo no. No me han aceptado todavía. Vea, pues, de hecho, me sorprende porque no nos hemos puesto de acuerdo con esa intro nueva, y últimamente le he estado metiendo mucho la mano a Sencha, haciendo un tema con Temer, tratando de entender cómo trabajar con el Temer de Sencha, porque, digamos, en ese sentido es muy importante, digamos, aprender a trabajar con un diseñador gráfico, sobre todo para un programador como yo, que, digamos, no tiene mucho, o como muchos programadores Delfi, pues, que venimos del mundo Delfi, que nos hace mucha falta, de pronto, ese tema de diseño gráfico, entonces, el Temer de Sencha nos sirve para, precisamente eso, trabajar con el diseñador, que él trabaje con su programa aparte, y nos envíe nuestros, los temas para poderlos incorporar dentro de la, dentro de la página. Bueno, entonces, lo interesante sería que eso de ti lo pudieran valer para Unigui. Exacto, es que ese es el, allá donde quería llegar, si ves, es muy interesante saber que llegamos al mismo punto, entonces, eso es, a ver, lo que pasa es que el Unigui, uno lo puede, uno puede hacer como, como actualizarlo internamente a la última versión de Sencha, pues, digamos que eso es lo que quiero llegar, ¿cierto? Pero esto es, pues, estoy en modo de prueba todavía, de hecho, no, ni te lo había comentado, ¿no? Entonces, quiero como actualizar el Sencha, que en teoría es posible, y vincular esos estilos del Temer al Unigui, entonces. Ajá, muy interesante, porque Unigui se ve muy desfasado, y no lo pueden actualizar por el tema de compatibilidad hacia atrás, es decir, aunque tenga la última versión de Sencha, no lo han puesto en modo responsive para mantener los desarrollos anteriores y no caigan todos. Exacto. O sea que, sí, eso es como lo que pasa, digamos, de hecho, con el tema que traemos hoy a colación en el episodio, vamos a hablar de algo donde ocurre algo similar, digamos que por mantener compatibilidad hacia atrás o mantener, pues, todo lo que le sirve, pues, a las personas, entonces muchas veces se sacrifica un poco de apariencia en ese sentido. Entonces, precisamente, digamos, con este tema de Sencha, quiero como lograr eso, ¿cierto? Como darle ese toque de actualización a las librerías modernas de Sencha para poder tener unas páginas como más adecuadas a la actualidad. Entonces, pero pues todavía no, es algo que estoy probando, es algo que estoy haciendo, todavía no lo he hecho realmente, no lo he terminado de probar bien. Vale, lo tienes ahí en tu cabecita programadora. Sí, ¿no? Y no solo en las cabezas, he estado volteando también con, instalando, mirando, probando, pero pues no es algo que tenga todavía terminado, ¿no? Pues simplemente para los oyentes, sobre todo aquellos que sean más nuevos, esto es lo que diferencia a un programador de mayor calidad a uno de un poco menos, entre comillas, ¿vale? O sea, no quiero decir que sea menos calidad, pero el avanzar más rápido, el aprender más, el estar en continuo evolución es lo que nos va a diferenciar a un programador de otro, ¿vale? Entonces, si fuera del trabajo, o sea, si tú estás en un trabajo donde durante ocho horas hace lo mismo, si ese trabajo finaliza, finaliza lo que tú sabes hacer. ¿Por qué? Porque tú te has especializado mucho en un framework en concreto, en una funcionalidad en concreto, pero que de ahí no te saquen, ¿no? Entonces, si estás en continuo búsqueda, mirando, probando, probando cosas nuevas, al final lo que hace es aportarte más valor a ti mismo. Por eso es tan importante la formación en todos nosotros. No dejéis nunca de formaros, bien probando cosas nuevas, bien apuntándose a cursos, másteres, formaciones, lo que sea, ¿no? Pero que todos los días dediquen media horita mínimo a formarte a ti mismo. Sí, sí, es bastante importante esa parte, porque eso no es tanto un tema de trabajo, sino que es el tema ya de formación personal. Es como los médicos, ¿no? Como que tienen que estarse actualizando todo el tiempo por estar como a la vanguardia de los temas y eso es, digamos, lo que no se puede perder, como ese gusanillo de estar aprendiendo, estar profundizando, en fin. Exacto, esa es la diferencia entre el médico que te dice es un virus, ¿vale? Al médico que te dice, mira, es este virus en concreto que ahora mismo está ocurriendo por la zona, porque ocurre no sé qué. Eso, sí. Sí, exacto, sí. Vale, o sea, porque en esta zona hay muchos problemas de un virus en concreto que están en el agua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, imagínate la diferencia entre un médico que te explica una cosa y el otro, un virus. O sea, ya todo es virus y si no se te pasan las fieles ya es una bacteria y ya hay que darte un virus, ¿no? El virus que anda, le dicen por acá. Un virus que anda y uno, bueno, sí, nunca camina, nunca vuela, ¿no? Bueno, Johnny, ¿qué tal la semana? Porque ya llevo un ratito y no has contado. Además de desenchar. Sí, ah, sí, ¿no? Nos interesa tus amores, tus salidas. No, bien. A ver, la semana bien, chévere. También, pues, trabajando en la empresa con el tema de lo de la conferencia de Brasil. Preparando, mirando a ver cómo hacer para que vamos. Pues ya es un hecho, ¿no? Ya es un hecho que vamos a ir. Bueno, todavía estamos buscando alguien que nos pague los billetes de viaje. Bueno, es broma, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pagaremos nosotros, ¿no? Pero que ahí va a estar Johnny. Hasta diseñando las camisetas, ¿no? Y a ver si da tiempo de que llegue la camiseta allí, pero queremos una camiseta chula. Que, bueno, que se le vea a Johnny desde lejos. Que se le vea ahí. Y que vayamos aportando el logo nuestro de no solo Delphi. Ajá, sí. Y ahí he estado también esta semana poniéndole mucho cuidado a esos videos en portugués para afinar un poco el oído, más bien. Y, bueno, ahí, con ese tema, pues, pendiente, muy emocionado con eso. Y pensando, pues, también en esa situación. ¿Y la tuya? ¿Qué tal, Emilio? ¿Tu semana cómo va? Bueno, pues, la mía es una semana compleja, complicada para mí, personalmente. Porque he tenido que tomar decisiones que, bueno, que afectan a mucha gente. Y, bueno, ahí... Ahí estamos. Además, es el cumpleaños de mi hija. Que eso sí ha sido, digamos, lo más bonito de la semana. Sí, eso sí. Pero... Con la camiseta, envíame un pedazo de ese pastel, por favor. O de esas donas. Sí, ¿verdad? Tenía buena pinta los pasteles de allí. Sí. Muy buena, sí. Pues, fíjate, hemos pasado de un cumpleaños a días antes que he tenido que decidir. Aquí en España, a diferencia de otros países, la gente, en vez de querer tener una empresa, prosperar en ella, etcétera, etcétera, lo que buscamos es ser funcionario, tener un sueldo, aunque sea siempre el mismo, pero tener un sueldo asegurado. Y queremos, pues, bueno, ser eso, un funcionario. Ese es el objetivo. O sea, tú hablas con cualquiera y dices, yo quiero ser funcionario. Sí. No hacer nada en todo el día, tener un sueldo al final del mes, etcétera, etcétera. Después, la realidad es que, hombre, eso de hacer nada es muy relativo, ¿vale? O sea, tienes que tener, o sea, en mi caso era ser profesor de un instituto de ciclo formativo de grado superior. Ahí quiero ver yo a una persona delante de esos niños sin enseñarle nada o sin que aprendan, ¿no? Sí. O sea, que tendría un problema bien grande, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, bueno. Después hay profesor y profesores, ¿no? O sea, todos hemos tenido algún profesor que, bueno, que no ha sido tan bueno como nos hubieran gustado, pero no lo hemos pasado bien con él, no han enseñado, no sé, a tocar la guitarra o lo que sea, ¿no? Que no tenía nada que ver, pero también lo hemos tenido, ¿no? Profesor un poquito peor, pero por lo más general solemos tener buenos profesores, implicados, etcétera, etcétera. Y lo mismo con cualquier puesto de funcionario. Es decir, ser funcionario no significa que no trabajes, sino que te asegura un sueldo. Incluso en España hemos tenido ciertas épocas en las que le han quitado parte del sueldo. O sea, paga extra la han quitado. O sea, que también han sido afectados un poco, ¿no? Por la crisis. Y uno dice, no, trabajo seguro, pero no me afecta a crisis ni nada, pero sí se han visto afectados, ¿no? Ya. Entonces, lo que la gente quiere es eso. Y yo he tenido la oportunidad de coger una vacante. Una vacante es un puesto de trabajo. Desde el pasado martes, hoy es viernes, cuando estamos grabando, pues desde el pasado martes, hasta una vacante sería hasta el mes de septiembre. Es decir, cobraría mes de agosto incluido, paga extra en diciembre y en julio. O sea, estamos hablando de un sueldo asegurado durante mucho tiempo, cuando yo ahora mismo lo que soy es autónomo societario y tengo unos vaivenes y unos picos impresionantes de no solo no ganar dinero, sino poner dinero de mi bolsillo a otros meses que sí cogemos más dinero y sí me pongo un sueldecillo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco vaivenes, porque, por ejemplo, la empresa no tiene beneficio, ningún año ha tenido beneficio, ¿no? Entonces, no hay un reparto de beneficio entre todos los socios, que soy yo solo, ¿vale? Ni siquiera eso. He tenido una semana complicadísima, que al final he tenido que decidir el continuar con la empresa, continuar con mis clientes, que yo tenía ya... Después de, no sé cuántos llevo, cuatro o cinco años como empresario, o sea, después de tantos años, habiendo creado una cartera de clientes que confían en nosotros y demás, cerrar ahora mismo la empresa, o dejarlo todo en manos vuestras, única y exclusivamente no me parecía lo correcto cuando yo soy la persona de contacto de la mayoría de ellos, ¿no? Y, bueno, y la garantía de que vaya todo bien, porque, estéis o no, si uno de vosotros faltáis, al final me toca a mí hacerme cargo del resto de cosas, ¿vale? Entonces, claro, si yo no estoy, eso ya se pierde, esa garantía, y ya es diferente, ¿no? Sí. No quiere decir que yo sea imprescindible, o sea, yo me podía haber ido, haber puesto a otras personas, pero, cuando te llaman, te llaman de un día para otro. O sea, el viernes a las nueve de la noche me enteré, y el martes tenía que estar allí. O sea, fue un fin de semana que no me dio tiempo, y además, tengo que o cerrar la empresa, o cambiar el nombre de la empresa de dueño, y yo no constar en la empresa, ¿vale? Lo cual, tengo que avisar a todos los clientes que ya la empresa ha cambiado de persona, luego todos los NDA que tengamos, etcétera, etcétera, cambiarían, ¿vale? Porque ya no, ya la persona es diferente, ¿no? Sí. Entonces, claro, fue una decisión bastante complicada de asumir. A eso lo juntamos, que mi mujer también está detrás mía en la bolsa, y que la pueden llamar para ser profesora. Ya no creo que sea para vacante, pero sí para coger un puesto de sustitución. Bueno, pues al final, lo que decidí es que sea ella la que lo coja, yo salirme de la bolsa, y si en el futuro consigo entrar de nuevo, pues ya entraré en el futuro, ¿vale? Pero ahora mismo luchar por este sueño, que era generar una empresa donde estemos tranquilos, donde podamos trabajar bien, donde podamos dar empleo, que eso es lo que siempre he querido, y, bueno, simplemente eso, continuar, continuar haciendo lo bien que lo estamos haciendo, porque incluso ya estamos teniendo reconocimiento, por ejemplo, de la aplicación de todo Pogre Círculo que hicimos, está teniendo su reconocimiento por la gente, oye, ¿cómo está hecho? ¿Qué bien me ha venido? Etcétera, etcétera. O sea, hemos creado ya un ecosistema bastante importante, incluso proyectos que hemos hecho, que nos han dicho, mira, lleva un año el cliente y no me ha dado ni una lata el cliente durante este año. O sea, la verdad, muy contento como para ahora yo tirarlo todo por la borda, ¿no? Sí, bueno, pues ahí, qué bueno que, pues, continuamos, pues, con la empresa, contigo ahí, porque sí, como dices, es importante, y, pues, a tomar esa decisión así, como tan difícil, pues, pienso yo, pues, que hablo yo por todos también a veces, pero es algo que se agradece, ¿no?, ahí en la empresa para mantener, digamos, la línea que llevamos y la base de clientes que se sienta más tranquila, más segura, contigo ahí, pues, a la cabeza, porque, porque sí, por lo que dices, es decir, muchas veces nosotros tenemos que hablar con los clientes y, pues, cierto, pero no es lo mismo, digamos, el contacto principal, porque, pues, es precisamente lo que dices, nos pasa algo, alguno del equipo se tiene que ir por alguna razón, por lo que sea, entonces, ahí, digamos, está la cabeza, que es la que mantiene, pues, los proyectos de los clientes y, aunque ya habíamos de pronto planteado una forma de continuar, digamos, no tampoco dejar eso ahí, cierto, pero estaba, digamos, muy encima todo, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Sí, sí, la verdad es que ha sido una decisión muy complicada, pero bueno, ya está tomada, ¿no? Que borramos un tupido velo y, sobre todo, es que me vino, yo lo tenía muy claro, yo quería luchar por la empresa, ¿no? Pero me ha llegado una precrisis de los 40 años, o sea, me queda un año para cumplirlo casi, unos 10 meses, pero, claro, yo me veía, digo, yo con 50, 60 años, seguir el ritmo que llevo ahora mismo, entonces, claro, por eso me vino esta precrisis que ya, creo que hasta el año que viene, cuando ya sea otra vez mi cumpleaños en julio, pues, volveré a caer, ¿no? Pero, pero bueno, ya simplemente, bueno, vamos a continuar y vamos a continuar con el tema del día que tenemos, ¿por qué Club Delphi? ¿Por qué es especial para ti Club Delphi? ¿Qué has hecho en Club Delphi? O sea, vamos a empezar ya a hablar, a lo menos vas a tener que borrar lo anterior, ¿no? Porque no hemos hablado mucho de mí, me da vergüenza, pero, ¿qué es Club Delphi, Johnny? Explícamelo en pocas palabras, ¿qué es? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué se espera de vosotros? Etcétera. Bueno, pues Club Delphi es como una comunidad, ¿cierto? De personas que se dedican a como su nombre lo dice a Delphi y, bueno, a través del tiempo Club Delphi ha sido, digamos, un referente del habla hispana de esta herramienta y, digamos, lo que me contaron, antes había unas listas de correo, ¿cierto? Donde habían bastantes personajes reconocidos, pues, por la comunidad como Ian Martens, estaba Emilio Muñoz, creo que también el mismo Francisco Charte, pues, habían varios, muchos personajes que son muy reconocidos por la comunidad y que estaban en esa lista de correos y después a Emilio Muñoz le dio por crear, pues, ClubDelphi.com y empezaron ya a pegarse allí todas estas personas y a inscribirse de todas partes. Por allá, cuando ya, digamos, ya no es lo que me contaron sino lo que yo me acuerdo en el 2000 algo, 2002, creo que fue, que entré, ahí hubo una, no sé, bueno, ahí entré, ta, 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 empezamos a interactuar y recuerdo que en ese tiempo hubo una caída de la información, o sea, toda la información que habían recolectado durante mucho tiempo por algo en el servidor, algo que pasó pues en ese tiempo no había mucho, el tema del respaldo y todo esto, faltaba pues automatarlo, entonces se perdió mucha información y pues tocó volver a empezar, simplemente se volvió a instalar con PHPBB, llamaba, se volvió a instalar ClubDelphi y simplemente la gente volvió a inscribirse y ahí es donde, desde ahí es donde se cuentan de nuevo las inscripciones que hay ahora, si tú entras y ves el perfil de alguien que ha inscrito desde el 2000, máximo del 2002, creo que es, desde ahí en adelante se empezaron a inscribir otra vez, han llegado gente, se han ido muchas personas también, han llegado muchos, incluso el mismo Emilio Muñoz no lo ha vuelto, pues él sí escribe por ahí de pronto en los foros privados de vez en cuando, pero no ha vuelto digamos a escribir allí y lo que hizo fue soltar esa, digamos, ese mando del ClubDelphi, decirlo de alguna manera las llaves, ¿cierto? A los que continuamos ahí como moderadores o en la cooperativa como tal, que la cooperativa es como un grupo pequeño de moderadores que digamos en algún momento dijeron vamos a soportar ClubDelphi pues con dinero y con las decisiones en caso de que de pronto cuando ya se acaben pues los recursos que hay, entonces esos son digamos parte de la cooperativa. Sí, pero por ejemplo sin embargo yo es que estoy muy desvinculado del ClubDelphi, ¿vale? O sea, yo me apunté, no sé ya ni con qué, cuáles de los correos me apunté o si tengo dos o tres ahí metidos, ¿no? Pero no lo he seguido mucho por varias cosas, ¿vale? La primera, no sé quién hay detrás, ¿de acuerdo? O sea, aquí me, si voy ahí abajo me dice Powered by V Bulletin Copyright del 2019 Gelsoft Enterprise LTD O sea, no sé quiénes son Gelsoft Enterprise LTD, ¿vale? Traducido al castellano por equipo de moderadores del Club Delphi, ya si entro ahí sí veo algunos nombres, ¿de acuerdo? Sobre ellos, o sea, como foro sí está bien, pero simplemente, o sea, yo cuando he necesitado cualquier cosa o lo he buscado o me lo he encontrado, ya he hecho, o sea, por suerte no he tenido que preguntar mucho, ¿vale? Y después siempre he participado en otros formatos, si bien en grupos de Facebook, bien ayudando en Delphi Solidario, bien en mi propia web, creando los propios blogs, los posts en el mío, o sea, y de foro, es cierto, que he estado de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y he apostado en algo más local, no en algo tan global como era Club Delphi, ¿no? Pero la primera impresión que me da es no sé quién hay detrás de Club Delphi. O sea, yo soy parte de Club Delphi como tal o es un todo o es una persona que lo está moviendo todo, es un conjunto de personas. Yo, por ejemplo, cuando hicimos el foro de la Universidad de Huelva, en el final, 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 era una persona la que había detrás con todo, que si se caía era quien le venían los problemas y si hay una, por ejemplo, si alguien denuncia a Club Delphi por cualquier cosa, ¿vale? Fuga de información, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? eso en quien recae, ¿vale? Es decir, hay una cooperativa creada realmente, legalmente, en un país a través de etcétera, ¿me entiendes? Es decir, eso, yo es que soy muy reticente con mi información, ¿vale? Entonces, claro, tenemos eso por un lado y, bueno, por otro lado, es que nunca me he visto la necesidad de estar entrando en el foro, ¿vale? Porque, bueno, me gusta mucho Club Delphi como tal, como idea y me gusta mucho DelphiAccess también, ¿vale? O sea, ya hablaremos otro día de ellos, pero me gustaría que si nos escuchan, ¿vale? Que pusieran una paginita diciendo, oye, mira, igual que está el equipo de moderadores, administradores, grupo premium y demás, pues una pequeña página de política de privacidad, ¿vale? Que tanto se lleva en el resto de páginas y que yo he hecho en falta en este caso, en esta en concreto, ¿vale? No porque no la tenga no lo uso, ¿vale? O sea, no porque no la tenga no la uso, no la uso. Mucho, porque sí la uso, pero la uso como consumidor, no la uso porque como tampoco soy capaz de aportar mucho por temas de tiempo y porque ahora mismo estoy en otras guerras, pues por eso no entro tanto, ¿vale? Me acuerdo que tuvimos que buscar un trabajador una vez y le pedí a Germán que me lo pusiera a él. O sea, imagínate lo reticente que soy en este caso, ¿vale? Y no sé el motivo, realmente no sé el motivo. Sí, bueno, a ver, Club Delphi, digamos, muy en el fondo sigue siendo de Emilio, de Emilio Muñoz, pues está en nombre de Emilio Muñoz, pero digamos los que siguen con el apoyo, buscando patrocinio o haciendo, pues recolectando dinero o administrando o cuando se cae, pues la página como tal, pues son los miembros de la operativa. En especial, pues está Germán, lo tuvimos por aquí entrevistándolo. En el fondo también está Casimiro, es muy activo, digamos, en el tema de la tesorería como tal. Está Julián, que tampoco, digamos, participa mucho, digamos, en el foro normalmente, pero cuando se cae Club Delphi siempre está ahí pendiente de qué es lo que hay que hacer, viene para acá, para allá, hace lo que haya que hacer. Y, de hecho, ellos son, digamos, los administradores, los últimos que mencioné, los administradores de los que tienen las llaves después del Club Delphi como tal. Y también está, digamos, un miembro muy importante y hace mucho tiempo que está ahí en el foro que es Román. Entonces, él también está allí pendiente cuando pasa algo. Digamos, están los moderadores como tal, ya sabes, que hacen control, digamos, de lo que escriben las personas, si envían, digamos, una grosería o, yo qué sé, o publicidad que no está paga, digamos, spam, ¿cierto? Entonces, también los moderadores que hay ayudan a controlar esa parte y están los del grupo Premium que son, digamos, en algún momento Club Delphi ya tocaba cerrar Club Delphi y entonces esos del grupo Premium son personas que aportaron, ya sea, siguieron aportando ya sea mucho conocimiento o, digamos, un dinero pues, con una cuenta que se abrió de PayPal en ese tiempo que ya, de hecho, ya no está la cuenta. Y están los miembros honorarios que son Emilio Muñoz que es, en últimas, el que tiene a nombre Club Delphi todavía, pero pues que no ha vuelto a participar activamente entonces está ahí como miembro honorario y está Caro que no sabemos qué pasó con Caro. ella estaba muy activa, tenía muy buenos aportes y no sabemos qué pasó, ella, Caro, era de Bolivia o es de Bolivia, no sabemos y pues de un momento a otro la llamamos, incluso la estuvimos buscando pero no sabemos qué pasó, no tuvimos razón, si me está escuchando ojalá pues esté bien Caro, cierto, pero no supimos. Claro, es que por eso te comento, existe el otro foro que hemos comentado que le había dado mucha publicidad en este podcast cuando va sobre el Club Delphi pero ellos quedan, hacen quedadas, son casi la mayoría de México, se ponen caras, se saben su nombre, apellido, dónde viven cada uno de ellos, deben cuando hacen charlas entre ellos, ¿me entiendes? que es una comunidad que personalmente los veo un poco más unidos, ¿vale? En este caso los veo más desperdigados, es decir, cada uno aporta lo que puede, el tiempo que puede y por ejemplo si te pones a mirar las contestaciones de algunos posts casi siempre son las mismas tres o cuatro personas que te van a responder, ¿no? Entonces, este podcast lo hemos hecho sobre todo para que la gente contribuya, ayude, apoye este foro y los que están dentro del foro que es que tienen una herramienta impresionante en sus manos y que deben de conseguir sacar tiempo para darle una forma un poquito más 2019, ¿vale? no estoy diciendo cambiar el diseño, ¿vale? Pero sí, por lo menos cumplí la ley, ¿de acuerdo? Que es que puede ser problemática para la persona que lo lleva, Ese, bueno, en cuanto a la parte de diseño, digamos, en la parte tecnológica, resulta que Club Delphi está hecho con Bbulletin, que es una, una, digamos, un motor de, un gestor de contenidos que es de pago, se hizo con Bbulletin y ya de incluso Club Delphi tiene la última versión de Bbulletin que la tiene comprada, sin embargo, digamos, el paso de la información de la versión que hay actualmente a la nueva, pues, ha sido un dolor de cabeza, se trata de hacer varias veces, digamos, hay unos más expertos que otros con el tema de los foros, conocen esa base de datos y han seguido los pasos para hacer la actualización, pero, digamos, en las pruebas que se han hecho siempre terminamos perdiendo mucha información, entonces, por eso, digamos, no se ha pasado de un foro, de una versión del foro al otro todavía, porque consideramos que es más importante la información como tal que, pues, esa parte del diseño y tal. Claro, por eso te digo que no, yo no veo mal el diseño que tiene, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando me hace falta, aunque yo estoy en el 98% de mi tiempo en el móvil por temas de trabajo, pero es cierto que quien necesita, necesita copiar, pegar, ponerlo en el Delphi, que el Delphi está en Windows, o sea, necesita que se hace un escritorio, ¿no? Pero lo que comento es otra cosa, lo que comento es dar sensación de club, ¿me entiendes? Hay muy pocos puestos de trabajo puestos, hay muy poca impresión de club, es decir, gente que se reúnen, gente que hacen algo y ponen fotos de ellos, gente que se conoce en donde viven cada uno de ellos, etcétera, etcétera, no aquí, hay un Nick y por ejemplo, a mí, yo porque conozco a González y le hemos hecho una entrevista, pero lo veo ahí, pero Román, ¿cuántos Román puede haber en el mundo? Johnny como tal, ¿cuántos Johnny puede haber en el mundo? ¿sólo uno? ¿me entiendes? No, 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 tú sabes que no porque me puede salir tu hijo, me puede salir tu hijo, ¿no? Entonces, por eso te digo que como es detrás de un Nick, se pierde la esencia de club y un club es, por ejemplo, mi idea, ¿eh? Vamos a crear un club de Delphi y en cada ciudad, en cada país, en cada comunidad autónoma, o sea, en cada cierto sitio, vamos a montar un grupito de 3, 4, 5 personas que se vayan reuniendo y van poniéndolo dentro de este foro, lo que van haciendo, lo que van decidiendo, lo que van aprendiendo, ¿me entiendes? Y llegar a ese sitio del club que queremos mantenerlo de alguna manera, oye, mira, pues vamos a poner una cuota mensual, anual, etcétera, etcétera, que sea, pues por ejemplo, para poder pagar las cervezas, las Coca-Cola de quedar, ¿vale? O el sitio donde quedar y así ir creando lo que son un club donde se van a hacer charlas, se van a hablar, se van a quedar, etcétera, etcétera. Ahora mismo, más que el club, es un sitio de referencia, un foro de referencia donde yo tengo un problema, lo pongo y quiero que otra persona me haga el trabajo por mí, ¿me entiendes? Bueno, que haga el trabajo por mí, que me dé de su base el conocimiento, me explique dónde estoy fallando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, de hecho, ese punto de vista, digamos, cuando estuvo, o cuando el Club del Fe estaba más activo, ¿cierto? Pasaba mucho eso, o sea, nos colaboramos entre todos muchísimo, ¿cierto? Pero si llegabas a algunas personas que tenían como ese pensamiento, llegaban como a que les hicieran el trabajo y eso, pues, se empezó como a controlar mucho, o se empezó como a detectar de cierta manera quién llegaba realmente a también aportar y quién llegaba a que le hicieran la tarea de la universidad, ¿cierto? Entonces, simplemente, digamos, a ese tipo de personas, digamos, los varios que ya vienen de hace tiempo, lo que hacen es darle como una guía por dónde buscar y que busquen, ¿cierto? Que hagan, ¿cierto? Pero muchas de esos miembros que llegaban de pronto con esa, que a uno le parecía que eran así, de pronto también pasaba lo contrario, empezaban a aportar, entonces ya uno empezaba a ver que era, que sí tenía, digamos, el espíritu de colaboración como tal, entonces ya esos son miembros que se han vuelto muy importantes también en la comunidad y bueno... Tú mismo lo dices, es una comunidad, hay que intentar... Esto no es no solo Delphi, que somos dos personas que intentamos hacer cosas, intentamos ser los youtubers, esto que has dicho tú antes, ¿no? Las personas que están intentando remar, ¿no? Esto no es eso, esto es otro modelo que es de club, de comunidad, de gente, ¿vale? Nosotros queremos tener nuestra comunidad dentro de lo que es no solo Delphi, ¿no? Es decir, queremos gente que nos apoyen, que nos aporten cosas, que, bueno, que nos financien esta tarea que lo que queremos es, digamos, evangelizar para que haya mucha gente usando Delphi o cualquier otro entorno relacionado con Pascal, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo que queremos es no solamente Delphi, ¿no? O sea, queremos que haya también un Lazarus que sea estable, que funcione perfectamente, ¿vale? Que ya muchos me dirán, Emilio, Lazarus funciona perfectamente, pero todavía tengo yo también mi espinita clavada de hace cinco años, pero todavía lo llevo, ¿no? Conmigo. También, bueno, Free Pascal, o sea, todo lo que haya alrededor de lo que es el ecosistema Pascal se haga y cualquier otra herramienta, o sea, hemos estado hablando de muchas herramientas a lo largo de todo este periodo, estos dos años que llevamos con el Pocah, pero el tema Club Delphi para mí, ahora mismo, es un foro, no es una comunidad. Lo que pasa es que Club Delphi también es que ha tenido gente de muchas partes, ¿no? Digamos que la parte de comunidad como tal, digamos, de Club Delphi ha sido el foro o el subforo de la taberna, ¿cierto? Que lo inventó Club Delphi como tal y ahí, digamos, en la taberna, digamos, en el apartado donde dice otros temas, se dice humor, la taberna, premium, ahí es donde, digamos, se maneja esa parte, ¿cierto? Humor es cuando colocan cualquier cosa, chiste sobre funcionarios, que de hecho, yo iba a contar uno que se está ahí cuando estaba hablando de los funcionarios. La taberna se habla de cualquier cosa, por ejemplo, Deck, que es David, ¿cierto? Hace poco colocó ahí un comentario muy jocosto y se vale postear sobre lo que lo excita a uno y hablaba sobre el último lanzamiento que hizo de su app builder, que es una aplicación que él hizo, ¿cierto? Entonces, digamos que la parte de comunidad como tal de Club Delphi es ese apartado, ¿cierto? El resto ya es consulta de información, ¿cierto? Pero ahí, digamos, en la taberna uno habla de cualquier tema, ¿por qué? Porque, digamos, lo que sí falta es como ese tipo de reuniones como las que mencionas, como los meetups, así, ¿cierto? De Club Delphi como tal, aunque yo me he reunido de vez en cuando con algún que otro miembro de Club Delphi, me lo he encontrado y hablamos y hablamos de las cosas de Delphi y de Club Delphi, pero no hay como esa... Sí, sí, pero lo que tú dices, eso, tú quedas con otra persona que tú sabes que es de Club Delphi, pero no es una quedada oficial de Club Delphi. Ajá, exacto. Pues que también es muy difícil porque, digamos, por ejemplo, Delfi Access, Delfi Access la mayoría son de México y les queda más fácil, también hacen, ¿cierto? Tienen como esa parte, pero Club Delphi de su concepción es de muchas partes. Sí, 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 pero ¿cuántas personas de Club Delphi? Vamos a ver, me voy a ir aquí a Club Delphi, voy a mirar las estadísticas del foro, me voy a meter dentro, ¿vale? En las estadísticas me dice que hay 87.954 miembros, hay 523.894 posts y ahora mismo hay 202 personas activas, miembros activos, ¿vale? O sea, que están dentro de la página web. De esos 87.900, ¿cuántos son de Huelva y Sevilla? Que una vez al año quedar, ¿vale? Un sábado, un domingo, un viernes por la tarde, un jueves por la tarde, un día en el año, ¿vale? ¿Cuántos habría? O sea, que nos escriban, ¿vale? O que pongan un post dentro de Club Delphi. Oye, mira, yo quiero hacer la quedada de Club Delphi. O sea, no estoy hablando de una quedada como yo hago de progrademia, intento atraer gente, ¿vale? Quedamos en una cafetería a tomar un café, o sea, no necesitamos mucho más, ¿me entendéis, verdad? Y vinieron gente de muchos sitios, ¿me entiendes? Estuvimos en Madrid, vino Ian Martin, vino Diego, vino Clecio, o sea, vinieron mucha gente para los que pensaba yo que íbamos a venir porque lo avisé de una semana para otra. Es súper interesante y fue una quedada de no solo Delphi que al final lo estamos metiendo en el paraguas progrademia, ¿no? Como marca de formación global que estamos haciendo, ¿no? Pero porque no queremos tener 20 meetups en la plataforma, ¿no? Nada más por eso, porque vale dinero cada uno de ellos, ¿no? Pero, ¿por qué no se hace igual que tienes? O sea, por ejemplo, Miguel Ángel tiene un meetup de Delphi Colombia, ¿me entiendes? Como un tonazo de gente, ¿no? No se puede hacer uno de Cali con programadores de Cali, otro de Bogotá, ¿vale? Y una vez al año quedar para charlar bajo el paraguas Club Delphi, ¿no se puede hacer uno en Barcelona, uno en Madrid, uno en Valencia bajo el paraguas aquí en España? Exacto, o sea, yo no digo bajo el paraguas no solo Delphi, no, estoy hablando bajo el paraguas, todos somos Club Delphi, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo respondes tú? ¿De qué me ha servido? O sea, bajo el paraguas de tomar un café, una charla, una pequeña charla que no tiene que ir 20 personas con que vayan 4, ¿vale? O sea, el otro día había una persona que maneja mucho un grupo de Java aquí en Sevilla y dice, yo hice un evento, había 60 y pico personas apuntadas y no fue nadie, ¿vale? No fue nadie al evento, ¿no? Y él no se vino abajo, siguió, 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 pero es que estamos hablando de una comunidad de 88.000 personas, ¿me entiendes, ¿no? Sabiendo todos nosotros que en mi ciudad hay mucha gente de Delphi, hasta donde yo vivo hay mucha gente trabajando con Delphi, por suerte. Bueno, es que del habla hispana todos se han apuntado a Club Delphi en algún momento, Exacto, gente que ya han estado antes pero les gustaría recuperar para saber cómo va Delphi, ¿vale? Y ahora están en puntos, o sea, Ian Martín vino, pero Ian Martín no trabaja con Delphi, ¿me comprende? Y sin embargo, vino interesado en saber un poco cómo estaba la comunidad. Si hacemos eso en toda la ciudad y ponemos la semillita a Club Delphi, ¿vale? Imaginarse la cantidad, todo lo que se podría llegar a hacer, ¿vale? O sea, yo lo único que estoy animando, por eso este podcast, no solamente la parte negativa que puse al principio, sino el ánimo de que hagamos cosas entre todos, que nos apoyemos y que hagamos que este proyecto, que tenéis mucho hecho, tenéis muchísimo, muchísimo hecho desde los años que lleváis. Vamos a sacarle partido como comunidad, ¿vale? Sacarle partido no significa conseguir que nos patrocinen, etcétera, etcétera, no. Sacarle partido significa que la gente empieza a moverse en pro a ese paraguas llamado Club Delphi, ¿vale? Que vayan generando camisetas, tazas, las propias personas para sí mismos. Mirad, aquí tenéis un repositorio de imágenes de Club Delphi para poder crear vuestras tazas o como nosotros tenemos la tostadora, ¿vale? O sea, podéis bajaros vuestra camiseta de no solo Delphi, pues igual, o sea, bajaros, comprarla. Pues lo mismo podéis hacer aquí, vuestra propia camiseta Club Delphi, ¿por qué no? ¿Vale? Cada uno para sí mismo o poniéndola en algo común. Nosotros al final por camiseta le ganamos 50 céntimos porque la tostadora y demás cobran tela por cada cosa, ¿no? No sé si eran 50 céntimos, un euro, como mucho. Bueno, hubo una, el CD de Club Delphi, de los componentes de Club Delphi, ese CD lo hicieron y había como un recopilatorio y era como tener Club Delphi offline, era bastante interesante y se buscaba pues como conseguir recursos con esa idea. Aquí hablando contigo se me ocurre que sí deberíamos reactivar algunas, pues muchas de esas ideas. Está el tema también del tiempo cada vez que, digamos, los miembros, pero sí sería bueno pues como que los que nos están escuchando, ¿cierto? podamos como unirnos y volver a reactivar algunas de esas ideas y por ejemplo la tostadora, por ejemplo, es una forma muy buena de, digamos, hacer nuestra camiseta de Club Delphi como tal, ¿no? Exacto y nosotros Johnny, yo, cualquiera del equipo de Abati, de no solo de Delphi, lo que necesitéis a la gente de Club Delphi, es decir, si necesitáis que os expliquemos cómo funciona la tostadora o la otra que tenemos sin problema o ayudamos en lo que haga falta, pero vamos a reactivar esto, vamos a trabajar en común como equipo que alguien se ponga de cabeza líder, ¿vale? porque esto con un poquito de marketing, solamente necesitáis un poquito de marketing, ¿vale? Esto ahora mismo es que la gente no da valor a un foro, ahí tenéis una base del conocimiento enorme y la gente no le da el valor, ¿yo cómo voy a pagar por eso? ¿de acuerdo? O sea, tenéis un foro premium exclusivo para miembros premium que tiene muy poquitos mensajes, o sea, tiene 144 posts, ¿vale? 144 entradas, 4.300 hilos, creo que son estos de aquí, posts. Cuando conexión a base de datos tiene 48.000, ¿vale? O sea, o el de varios tiene 141.000 posts, es decir, en ese premium lo que se supone desde fuera es que se habla de cosas internas entre vosotros, ¿vale? Pero no de necesito que me ayudes con la conexión tal, ¿me sigue, verdad? Como veo que no me vas a ayudar en la parte premium, pues no pago por premium, ¿sigue, verdad? Porque está en el otro sitio, lo puedo poner y otra persona me va a responder. Entonces, como la gente no le tiene aprecio a eso, pero yo por quedar en un sitio y tomarme una cerveza, pues sí pago, por ejemplo. Y el propio club puede llegar a un acuerdo en el bar que sea y decirle, mira, déjale un precio más barato y además nos deja un laito donde podamos estar charlando durante un tiempo y demás. y si tienes para proyectar algo y, bueno, pues ya creas ahí un clima donde vas a creando un modo club que ya sí es más parecido a eso. Ya, bueno, pues por organizar en algún sitio cerrado pues ya van quedando entre ellos y van poniendo una cuota anual como asociación. Es que al final lo que tú has dicho son una asociación pero ¿tenéis una cuota anual? No creo, ¿vale? Por eso digo. Ajá, pues no hay una cuota, o sea, sí hay como unos temas internos ahí del manejo, ¿cierto? Pero, digamos, esa cooperativa lo que va a llegar, o sea, yo lo veo a futuro y va a llegar un momento donde vamos a tener que oponer entre todos o pedir a la comunidad. Bueno, no sé, va a llegar un momento donde va a pasar algo así. Sí, pero exacto. Entonces, si se pone, por ejemplo, modo asociación, en España hay muchas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, PostgreSQL existe una asociación española de PostgreSQL, ¿vale? En España se dan incluso ayudas para asociaciones, ¿vale? Pues imagínate una asociación y en toda asociación tiene que haber lo mismo, el presidente, el tesorero y el secretario. O sea, esas tres figuras tienen que aparecer. ¿Por qué no hay? O sea, ¿por qué no hay? ¿Está bien por qué no hay? sí hay, sí hay, en la cooperativa sabemos cuál es el líder, sí, el secretario, sí, todos, ahí la... Lo tenéis todo, definido. Eso está definido. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde lo puedo ver yo como persona de fuera si me quiero asociar? ¿Cómo saber yo dónde asociarme? Porque yo tengo aquí un registrarse, pero hay más que el usuario de contraseña y saber unas normas de que... De comportamiento. Me porte bien, ¿vale? No hay mucho más, no hay mucho que rascar, ¿vale? Me falta una parte de club. Sí, hay que darle como una vuelta a ese tema. Exacto. No estoy diciendo de actualizar Club Delfia a la última versión, porque siempre nos vamos al tema técnico. Queremos lo último, queremos lo mejor y ¿cuántas horas habréis dedicado a eso? Pues darle una parte de marketing, de cercanía, de comunidad, ¿vale? O sea, intentar darle esa parte. Ahora mismo lo que hay es impresionante lo que hay y técnicamente funciona súper rápido, trabaja muy bien, etcétera. O sea, esa parte no creo yo que quitando que haya problemas de seguridad, de bugs y demás, que parece ser que no lo hay porque si no esto se habría caído ya. Lo que quiero llegar a decir para admitir que falta esa parte de marketingiana que lo convierta en un club por el nombre, simplemente por el nombre. Club Delfia pues que se monte en modo club. Charlas virtuales, o sea, se pueden hacer meetups virtuales donde cada semana queden 5 o 6 personas. O sea, por Hangout yo no sé cuántos se podrían apuntar, si no son 200 o 100. Por Zoom, que es una herramienta que estamos usando, también se pueden apuntar unos cuantos, o sea, un montón. Tiendo el anfitrión 1, ¿vale? Se pueden apuntar unos pocos. O la herramienta que sea, o sea, la hay gratuita, la hay de pago, la hay de todo tipo. Sky, porque no se puede hacer un Sky de varias personas. Fomentar el tema del club, ¿vale? Porque son mucha gente las que están apuntadas. Entonces, ¿por qué no, ¿vale? ¿Por qué no se hace esto? Y eso sí, eso sí lo pondría yo en la parte de premio, ¿me entiendes? Cuando se queda, dónde se queda, por qué se queda, etcétera, etcétera. Y fuera del premio, que me ayude lo que yo quiero, lo que necesite, o ponerlo, por lo que sea, pero la charla y todas esas cosas, ¿por qué no ya en el premio? ¿Me entiendes? Sí, llegó como el momento, este es el momento preciso como de que le metamos otra vez energía al tema de la comunidad como tal para, digamos, relanzar o recuperar, recoger otra vez a la actividad de los usuarios, pues los usuarios siguen ahí consultando información, ¿cierto? Y tal, entonces llegó como el momento de relanzar como ese tema. Hubo un tiempo, digamos, a mí, a mí personalmente, algo que, pues, me molesta un poco o me aleja un poco de la comunidad es el tema de, a ver, digamos, en Club Delfi siempre se ha fomentado o siempre que se ha tratado de moderar algo, se trata de respetar o se respeta más bien el tema de la opinión, ¿cierto? ¿Qué opinión tenemos sobre algo? Por ejemplo, yo puedo decir o así como le hemos comentado también aquí mismo en el podcast, puedo hablar de qué tanto, digamos, estoy de acuerdo con las políticas de embarcadero en cuanto a las licencias o de los cambios que hacen con Delfi, ¿cierto? Podemos hablar de ese tipo de cosas, pero llega un punto donde ya hay gente que de pronto lo único que hace ya no es constructivo, sino que, no sé si me entiendes. Sí, sí, el otro día, por ejemplo, puse un enlace del evento de embarcadero en Brasil y me borraron el enlace en un grupo. Dijeron, aquí no queremos nada de embarcadero, así directamente. Digo, bueno, vale, perdón, perdón, vale, sí, era un grupo de el data BB, R-W-R, o sea, el REST Data Ware, ¿vale? El REST de W, ¿no? Y claro, son unos componentes que le están, digamos, dándole la vuelta a RAS Server, ¿no? Que es mucho mejor, más rápido, menos fuga de memoria, etcétera, etcétera. De la misma manera que Mormont, perdón, sí, a Datas Snap, bueno, y a RAS Server también, en definitiva. RAS Server al final lo que tiene es una serie de herramientas extra. Pues lo mismo le pasa con Mormont, ¿vale? Y parece ser que hay ahí unas redes encillas con esos software porque, claro, Embarcadero está intentando potenciar su marca de sus productos y los otros le están diciendo, mira, lo hacemos gratis y mejor. Entonces, entonces, ambas partes pues tiene un tiray afloja, ¿no? Sí, es algo extraño, o sea, en lugar de haber comunión, ¿cierto? en ese sentido, bueno, ¿por qué atacarnos entre todos? Es que no le veo como el sentido, si tú, ajá. Sí, pero tú no lo ves, tú no lo ves, pero en su momento, Johnny, Microsoft hizo lo mismo con Linux y mira dónde está ahora Microsoft, ¿eh? Poniendo Linux en su core. ¿Vale? O sea, realmente muchos compañeros lo dicen, ¿por qué no Delphi te centra en su compilador, en hacerlo todo mucho mejor y deja esas herramientas, satélites, de mano de la comunidad y aporta dinero a la comunidad para que lo haga? Entonces, bueno, como no se sabe lo que hay por medio, ¿vale? Porque también Embarcadero aporta a comunidad y demás para que sigan haciendo cosas, yo no sé qué ha pasado ahí, ¿vale? Pero hay red en silla entre los diferentes productos. Entonces, yo puse el enlace y me lo borraron. No quiero nada de Embarcadero y en el futuro se darán cuenta, en el futuro se darán cuenta. Digamos, en Club Delphi, ¿cierto? Hubo un tiempo, ahora ya está, ya no está, pero sí hubo un tiempo que había como, bueno, si tú escribías, digamos, Embarcadero sacó Firemonkey. Entonces, lo que veías ahí era, bueno, vamos a darle la vuelta a Firemonkey, vamos a ver cómo es, vamos a, ¿cierto? A mirar cómo es el tema. Lo que veías era más quejas sobre las licencias que las licencias y las licencias. Entonces, digamos, para mí eso es un tema que si se quieren quejar de la licencia, ¿cierto? Que sí es costosa, me parece que es, digamos, muy costosa. Aunque, de todas maneras, digamos, Embarcadero mete cosas que hacen que la licencia sea no tan costosa como otras, ¿cierto? Por las herramientas. Entonces, digamos, eso es un tema que se puede hablar, ¿cierto? Pero cuando ya se vuelve el único tema, ¿cierto? Sale una cosa buenísima que es, digamos, poder compilar para Linux los servidores, ta, ta, ta. En lugar de, digamos, centrarnos en hablar sobre las posibilidades que tenemos con esto, empezamos a hablar de que la licencia toca comprarla para poder tener Linux, entonces, que no tiene sentido y que la licencia y la licencia. Y la gran culpa que tiene de eso es que casi todos los que quedamos de Delphi somos autónomos y tenemos que comprar la licencia, ¿vale? O sea, muchos de nosotros tenemos que, o sea, los que compramos la licencia y los que se quedan y demás son los que tienen que comprarla y los que tienen que comprarla pues son autónomos, freelance, o sea, llamémosle como queramos, ¿vale? Pero son personas que viven de ello y se dedican a este software. Si tú estás trabajando en una empresa que trabaja con Delphi, a ti te da exactamente igual la licencia, ¿vale? O sea, tú no vas a decir de la licencia nada. Tú en tu casa si quieres aprender te pones la community con tu correo personal y te pones a hacer lo que quieras para aprender, ¿vale? Pero en tu trabajo, ¿vale? Ahora, que si tengo que comprar una licencia para hacer un proyecto extra que voy a hacer fuera de mi trabajo normal y lo voy a cobrar en B porque no me quiero dar de alta, etcétera, etcétera, entonces ya sí me resulta costosa la licencia porque no es mi trabajo principal, ¿vale? Entonces si me digo es que Java es gratis hasta la versión tal, ¿vale? Es que .NET, la versión gratuita, puedo, es que con Visual Studio Code, es que, ¿me entiendes, no? O sea, es cierto que hay mucho software, pero software libre, ponte Lazarus, o sea, usa Lazarus, no digamos que Delphi es costoso, usa Lazarus, Lazarus es súper bueno, o sea, Lazarus, con Lazarus puede hacer virguería, ¿me entiendes? O sea, ¿tú quieres software libre o quieres hacerlo a bajo costo? Usa Lazarus, no te pongas con Delphi. Lo que pasa, a ver, pero es que, lo que pasa es que el punto que voy es que la comunidad, digamos, Club Delphi como tal, no es para hablar todo el tiempo de eso, de licencia, entonces, es para, sí, exacto, es como, es como apoyarnos como comunidad como tal, entonces, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo le sacamos provecho a tal otra? Si nos queremos que dejemos la licencia, tenemos que hacerlo con embarcadero, con, ¿cierto? Con los que la cobran, no con Club Delphi como tal. Está bien la opinión, lo que decía al principio, o sea, la opinión que yo puedo tener sobre la licencia y comentar sobre eso, pero, pero no, no todo el tiempo, o sea, no, la comunidad como tal, no es para quejarnos de, de, de eso, es para apoyarnos, sacarle más provecho, tener nuevas ideas, aportar más información, ¿cierto? Entonces, digamos, para mí, eso es, eso es la comunidad. Pues yo simplemente, por finalizar, Johnny, es cierto que en su momento no había estas herramientas que hay ahora, luego por eso lo digo ahora, y no lo digo, no lo dije hace 10 años, es el momento de ir poniendo videoconferencias entre las personas que están dentro del Club Delphi para que se convierta en un club. Un club es un lugar social donde la gente charla, conversan sobre algo en común o sobre un punto en concreto, ¿vale? En este caso, Delphi o lo que sea, ¿vale? Si tenemos una hora para comer, comemos en media hora un bocadillo rápido y la otra media, pues hacemos una charla rápida con 5 o 10 personas del propio club y así se va creando comunidad, vais charlando entre vosotros, os vais conociendo, hacéis quedadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque lo mejor de un club es eso. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, Johnny, ¿nos vamos despidiendo? Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio, que nos den me gusta en todas partes, compartan pues la información, que nos retroalimenten tanto por el grupo que tenemos de WhatsApp como por la página, también por los comentarios de la página y pues espero que nos veamos la semana que viene. Venga, pues muchas gracias y cualquiera de Club Delphi que quiera salir en el podcast, simplemente, que nos escriban. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Gracias por ver el video.